Bomba que bomba, bomba que bomba, ay bomba que bomba María, bomba que bomba la bomba Bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba María, bomba que bomba, bomba Esa forma dos aperoca y entre Juana y Margo peleando por una bomba sin ninguna razón Bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba María, bomba que bomba, bomba Ay bomba que bomba, ay bomba que bomba, ay bomba que bomba pa' María, Juana, Julia y Ramón. Bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba. Bomba que bomba, me repite Petra, ¿dónde está la bomba que le prometí en la iglesia? Bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba. la le interesa. Bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba, María, bomba que bomba, bomba, bomba. Ya sé que me gusta a mí, ay, cómo no me va a gustar, que me toquen los tambores cuando yo venga a cantar. Bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba, María, bomba que bomba, bomba, bomba. ¿Dónde estará la morena? Que baila, estamos trancados, que con cada caberazo me manda pa'l otro lado. Bomba que bomba, bomba que bomba que bomba que bomba, Bomba que bomba María, bomba que bomba, bomba. El empozo de Juana, de Rosa y Julieta, afilaron su machete pa' cortarme la cabeza. Bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba, armaría bomba que bomba, bomba. Ay me dije no señores, no tengo la culpa. Lo que pasa es que a su señora mi bomba les gusta. Bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba, Bomba que bomba, bomba. Y me pregunta Pedro, me repite Juan, ¿dónde está la bomba que le prometiste a San Juan? Bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba María, bomba que bomba, bomba Ay bomba que bomba María, bomba que bomba en los pies, bomba que bomba Ay bomba que bomba mi hermano, bomba que bomba otra vez Ya sé que me gusta la bomba, bomba que bomba, bomba que baila mi bomba Ay bomba que bomba y escata, bomba que bomba, bomba y bomba en el fita Bomba, 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 bomba Bueno mi gente, ahora me van a acompañar todos con el coro, el palo dice así Bomba que bomba, bomba, bomba Bomba que bomba, bomba, bomba No se cruza Bomba que bomba, bomba, bomba Ok, más duro Bomba que bomba, bomba, bomba Otra vez, eso es Bomba que bomba, bomba Los de aquí, los de aquí, los de aquí vienen Bomba que bomba, bomba Dos de en medio, dos de en medio Bomba que bomba, bomba, bomba Dos de este lado, goza Bomba que bomba, bomba, bomba Todo el mundo dice Bomba que bomba, bomba, bomba Otra vez, otra vez Bomba que bomba, bomba, bomba Suena, 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 suena Bomba que bomba, bomba, bomba Vámonos, epa Bombas de bomba, bombas, bombas Bombas de bomba, bombas, bombas Bombas de bomba, bombas Bombas de bombas, bombas Ay bombas que vos, ay bombas que vos Bombas de mañana, bombas mediodía Ay bombas de noche, que ya viene el día Ay bombas, menturiamos Bombas Nueva York, la bomba en el Pita Que suena mejor, huracán de fuego te traje sabor Bomba, 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 bomba